La salud de Andrés Cañulev se vio tremendamente afectada, Juli. ¿Qué pasó? El algo había contado, pero hoy día en el diario La Cuarta se revela por completo cuál era su situación y su estabilidad emocional. Él dice, fuerte depresión sacó de pantalla a Cañulev. El panelista de la mañana debió abandonar el espacio por varios meses tras un quiebre amoroso. Ahora se siente lleno de vitalidad para volver a las comunicaciones en Chilevisión. No han sido meses buenos para Andrés Cañulev. El periodista de televisión hace algunos meses desapareció de pantalla, pero no fue por voluntad propia. Una fuerte depresión que se acrecentó durante el festival de Viña del Mar hizo que el panelista decidiera detener sus actividades para buscar paz en el interior. Ese es el primer gran paso para la sanación, reconocer y entender que estás enfermo, que no hay que avergonzarse ni menos esconderse. Yo siempre me creí o quise creer que era más fuerte, pero el cuerpo y la mente no son infalibles, contó al diario La Cuarta el periodista. Lo que se encadenó el mal momento del profesional fue la separación de su pareja con quien compartió dos años. Cañulev abandonó el hogar que compartían en común y debió vivir el doloroso luto que terminó mermando sus fuerzas. Yo creía que podía superar todo solo, pero llegué a sentirme tan vulnerable. Me vi en la necesidad primero de asumir que necesitaba ayuda y segundo, y más difícil, de pedirla. ¿Cómo fue todo este proceso que viviste? Le pregunta la periodista a Cañulev. Y dice, no fue fácil, nunca me gustó sentirme una carga y por lo mismo una aleja a los que más quiere. La familia, los amigos, tu propia jefa, tus compañeros de trabajo, con suerte y ayuda del destino, te guían. ¿De qué manera fue la recepción del equipo del matinal? Fueron un apoyo. Los que están en pantalla y los que no aparecen me aliviaban con un abrazo o un beso. Las maquilladoras, utileros, camarógrafos, todos. Mi trabajo fue un refugio y también un apoyo importante. Te dio una crisis de pánico mientras estabas al aire. En comerciales contaste que llorabas. Uno escucha sobre las crisis de pánico, pero nadie puede entenderlo hasta que lo vive. Es un lado tan oscuro y a veces perverso, no te deja avanzar, no vives. Así de terrible puede llegar a ser. Yo sentí que dejé de disfrutar. Y eso es la esencia de la vida. Si no lo disfrutas, te cuestionas si vale la pena seguir. ¿Estás más tranquilo ahora? Le preguntan. No creí que pudiera hablar de esto. Pero lo hago porque sé que es una enfermedad que crece. Es una lamentable consecuencia de la vorágine actual. Hay que disfrutar para vivir. Esa es mi gran lección que gané en la rutina. Que no me gane la rutina. Andrés Cañulev aún no tiene fecha oficial para regresar en pantalla, pero según lo que se comenta sería a principios de agosto. Lo mejor para Andrés Cañulev para su salud. Qué bueno que se sienta mejor, que esté más recuperado. Se haya tratado también. Ahora, lo que él dice es verdad. La situación es bien compleja. Muchas veces uno trata de no reconocer que tiene una crisis importante. Y lo primero que hay que hacer es reconocerlo para después poder pedir ayuda. Uno nunca se la puede con todo. Exactamente. Está muy bien, está muy bien. Fue serio lo que hizo Andrés Cañulev. Me parece bien que la salud mental no se juega.